Estuve donde estuve a la fama de la obra que está ahorita. Y después ya me puse del otro lado del parque. Y ahora ya estoy aquí al lado de la catedral. Es el último, pero importantísimo eslabón de un periódico. Sin personas como él, los impresos no llegarían a sus lectores. José Eligio Valencia Sánchez. Ha visto la vida pasar desde 1975 en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Es orgulloso vendedor de periódicos. A mí me ha dado mucha satisfacción. Me ha sacado, salieron mis hijos adelante. Y la verdad es que tuve hijos que sí se preocuparon por estudiar. Porque a veces hay hijos que les das todo. Mis hijos trabajaron conmigo. Aprendieron a manejar bicicleta, moto y carro. No aprendí a manejar avión porque no sabía yo. Es de aquellos personajes que gritaban en lo alto el nombre de los diarios. Ahora es sobreviviente del oficio que ha vivido la metamorfosis de los medios de comunicación. Las buenas épocas ahora solo son recuerdos. El hombre que a diario se instala a un costado de la catedral de San Marcos. Recuerda que en la capital del estado habían hasta 200 voceadores. Ahora quedan apenas siete. Eso se puso más o menos, fue en el 94, cuando el avanzamiento de los zapatitas. Ahí sí nacimos, llegamos a ser como 200 voceadores. Ahorita cuando mucho quedamos como siete, ocho voceadores. Sí, estas las ventas se vinieron a un 90%, ni un 10% vendemos. Ahora sí, ahora sobrevivimos así como dice la canción de los tiros del norte. Somos magos porque vivimos de milagros. No sé cómo lo hacemos, pero vivimos. Como a muchos en el mundo, para el voceador uno de los episodios más difíciles de su vida fue la pandemia por COVID-19. A mí me afectó la pandemia, a mí me tiró dos meses la pandemia, me he tirado dos meses. Salí adelante y sabía cómo salimos, pero salimos. Tuve dos meses, tirado. José tuvo cinco hijos, ya todos son profesionistas. Es originario de Jiquipilas, Chiapas. Llegó a Tuxtla Gutiérrez en la primera década de su vida. Desde entonces, ha estado cerca de los periódicos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.